¿Cuántos pueden levantar su voz en esta mañana y decir Señor Tú estás aquí, Tú estás aquí en esta mañana En medio de nosotros Tú te entronas en nuestra adoración, en nuestra alabanza Jesús está aquí, está aquí, está aquí Por Él es el lugar, santo es, santo es Levantamos nuestra adoración a Ti Señor Levantamos nuestra voz y nuestras manos a Ti Señor Tu Espíritu está moviéndose, moviéndose Tu bendición está moviéndose, moviéndose Si todos los cielos cantan a una voz Con los santos y ancianos en adoración Sin cesar día y noche, alaban a Dios No me cansaré de cantar Santo, santo, santo Dios Poderoso, poderoso, vencedor ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es y será por siempre? Tronando Rey en gloria o su esplendor Santo, santo, santo Dios Holy, 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 Holy Lord God Almighty, over all You were, you were, and you'll be forever The king and throne, glorious and splendor Holy, Holy, Holy Lord Te adoramos en esta mañana Levantamos nuestra adoración delante de Tu trono Delante de Tu presencia Tu tierno amor a ti Me acerca más, me acerca más A tu voluntad, Jesús Me guiarás, me guiarás Si todos los cielos cantan a una voz Con los santos y ancianos En adoración, sin cesar Día y noche, alaban a Dios No me cansaré de cantar Santo, Santo, Santo Dios Poderoso, vencedor Quien fue, quien fue, quien es y será por siempre Retrovado, rey, en glorioso aspecto Santo, Santo Dios Holy, 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 Holy Lord God Almighty, God Almighty You are, you are, you are, you are And you will be forever And you are, 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 disfrutar del amor del padre tú puedes disfrutar del amor del señor la palabra del señor dice que cuando él murió dice que la tierra empezó a temblar y el velo empezó a abrirse porque el todopoderoso estaba haciendo el milagro de la redención el milagro de la salvación y la palabra del señor dice que él estuvo tres días en la tumba pero resucitó y nos dio entrada delante de su presencia nos dio acceso delante de su trono y nosotros podemos disfrutar ahora podemos disfrutar que tenemos entrada que tenemos acceso delante del trono tenemos acceso delante de su presencia tú tienes acceso tú eres hijo tú puedes disfrutar y entrar delante de su presencia yo puedo disfrutar de sanidad de redención de liberación de salvación en el nombre de jesús cuando se puede levantar en esta mañana y pueden disfrutar de su presencia pueden disfrutar de su presencia pueden disfrutar de un rompimiento en esta mañana pueden disfrutar de sanidad pueden disfrutar de restauración pueden disfrutar de un acceso de una entrada delante de su presencia creo que hay una entrada delante delante de su presencia que hay una entrada delante de su presencia journée pero en esta mañana nadie no se puede gastar de su presencia pero en esta mañana no se puede gastar de su presencia Ahora está tu gloria veo, al yo entrar andoró, me postró a ti. Vamos una vez más en español, dilo. Rasgado en el pelo, ahora está tu gloria veo, al yo entrar andoró, me postró a ti. ¡Gracias! 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 Y será por siempre Tronado Rey En gloria a su esplendor Santo, Santo Dios Holy, Holy, Holy Lord God Almighty, God Almighty Over you You are, you are, you are And you'll be forever And deep and strong And glorious as great Lord Holy, Holy Lord ¿Quién es? ¿Quién fue? Y será por siempre Tronado Rey En gloria a su esplendor ¿Quién fue? ¿Quién es? Y será por siempre Tronado Rey En gloria a su esplendor Santo, Santo Dios ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta mañana? Y pueden disfrutar al Padre Pueden disfrutar su amor Pueden disfrutar que Él Es el sanador Que Él es el libertador Él está aquí 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 El Todopoderoso está aquí El centro de cada corazón El centro de cada corazón El centro de cada corazón Cuando os puedo decir Señor Tú me entronas Tú me entronas En esta mañana En mi vida Tú estás Sobre toda situación Sobre todo problema Sobre toda circunstancia Sobre toda dificultad Señor Tú eres el Rey Y tú estás encima de todo Tú eres el que estás encima Y tú estás sobrando De una manera sobre natural Cuando os pueden levantar sus manos Y pueden disfrutar Tú estás sobrando en mi familia Tú estás sobrando en mi vida Tú estás sobrando en mi matrimonio Tú estás sobrando en mis hijos Tú estás sobrando en mi enfermedad Porque tú eres mi sanador Cuando os pueden levantar su mano Y decir Señor Gracias porque tú eres mi Dios Porque yo puedo confiar en ti Porque tú ya has pagado un precio Por mi redención Por mi sanidad Por mi libertad Y en esta mañana Yo tomo el milagro Yo tomo la libertad Que tú me has dado Porque tú me has dado Señor La promesa De que tú estás Señor Obrando en mi familia Y cuando yo te sirvo Ellos también te servirán Cuando os pueden levantar sus manos Sofía Lo que tú te sirvo U мной Oye Lo que tú te sirvo Por mi